Oh, 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 oh. De eso de perfume Pero eso es un agua par que te va Pero toda la cosita que hasces a mí me parece un asada Pero hasta esta noche, pues si fuera el ritmo de tu boca A la vez que me acuerdo, yo siento en mi cacho el paso de una nota Son tus ojos, carones, de esta reza, hermosa Estos caros, marillos, y sonrisas, darme un son I'm a different to you, I guess I'm a different to you Can't be a best girl I'm a different to you, I guess I'm a different to you I'm a different to you, I guess I'm a different to you Can't be a best girl Por el amor, no se puede explotar, ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo con mi dictadura como noche, mi presente Una prueba que en agua te conozco, no se prende con mi amor Y un momento que tienes meloria, de vez no me guardas de nada Son tus manos, te enojo, te enojo, tu espalda I'm not gonna feel, man, I'm not gonna love to fuck me down I'm addicted to you, I guess I miss you, I feel Baby, I'm addicted to you, can't be a best girl I'm addicted to you, I guess I miss you, I feel Baby, I'm addicted to you, can't be a best girl I feel Baby, I'm addicted to you, I feel Baby, I'm addicted Baby, I'm addicted to you, I'm flexibility Baby, I 1500 ¡Ale!